hola gente youtube bienvenidos a otro noveno pues hago este vídeo para deciros pues a todas esas personas que no saben que es Dermic Soccer o DLS que es el más conocido pues vengo a deciros que para mí en mi opinión es uno de los mejores juegos de fútbol para mí de la historia es verdad que mejorado la última vez que lo jugué pues estaba bien pero no sabía pues cómo era el partido pero en mi opinión el Dremic Soccer es uno de los mejores juegos de fútbol de verdad y te lo digo yo voy profesional ya que llevo dos años en mi carrera de mi canal de youtube con este juegazo es mejor que el pez y que el fifa en el play store uno si ya puedes crear tu escudo o sea inventándolo como tú quieras elegir pues el escudo creado por Dermic Soccer te creas uno por ejemplo yo me he creado he hecho miles de modo carreras de hecho le ganes el betis el barça el real madrid el atlético en madrid y voy a casablanca el fútbol el club bergane que más el raja casablanca hice también el PSG y hice un montón de clubes aparte de crear clubes uno también modo carreras pues partidos copas champions también hay los partidos amistosos pues pues si quieres ver como como de bien juegas o sea puedes poner el dorsal que quieras mejora los jugadores puedes incluso modificar tus camisetas visitante uno local que más de todo puedes jugar online tanto con tu amigo con tu amigo con tu amigo por ejemplo 47 jk es el mismo código y una vez pues ponéis el mismo código de tenés que dar a la vez y así pues puedes a la vez aparte de jugar con amigos puedes jugar online con personas de otros países hay una liga que creo que es del 1 a 100 sí de 100 bueno pues es una liga que dura creo que dos días que te salen como retos temporales así es un juegazo brutal o sea y hay entrenamientos de como en el fifa pues de centros pelantis faltas etcétera y es que también las recompensas cada día que te regalan es un juegazo de verdad os recomiendo muchísimo aquí os dejo pues el nombre del juego y la descripción pues dejaré el enlace para que podáis instalarlo y probarlo de verdad es un juegazo que lo vais a flipar así que bueno dale like si os ha gustado esta información sobre el juego del tremendo soccer y comentaba abajo que os parece el juegazo este y bueno pues nos vemos el próximo vídeo